La comunidad mexicana celebró el grito de independencia en Guatemala con mariachis y tequila, en una velada plena de fervor patrio, encabezada por el embajador Luis Manuel López Moreno. Mexicanos y funcionarios e invitados guatemaltecos celebraron la noche del 15 de septiembre en los jardines de la sede diplomática el 207 aniversario de la independencia de México. Antes de la ceremonia solemne, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto del pasado 7 de septiembre. El embajador López Moreno, quien asumió en agosto pasado, pronunció la tradicional arenga que recuerda el inicio de la gesta de independencia. Seguido del repique de la campana que rememora el momento histórico en que Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo a luchar por la independencia nacional, los mexicanos entonaron a todo pulmón el himno nacional. En la fiesta mexicana se presentó el ballet folclórico de Tapachula con bailables de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entre otras regiones, con interpretaciones y vestuarios que fueron muy aplaudidos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.